Somos una fundación sin ánimo de lucro, en la cual ayudamos a muchachos con problemáticas de droga, de comportamientos, de calle. En estos momentos estamos trabajando en conjunto con MANA y con la Secretaría de Agricultura aquí en la vereda. Tuvimos la oportunidad de contar con los beneficios de una huerta que nos han traído las semillas, las plántulas, los abonos. Desde que llegué a la fundación, a la semanita, empezó el proyecto de la huerta. Ha sido muy sanador, la verdad, y ha ayudado mucho en mi proceso, lo que es trabajar en la tierra. Y lo que es MANA ha colaborado mucho con nosotros. He conocido y aprendido, gracias a la gobernación de Antioquia, sobre los cultivos. Como ustedes se dan cuenta, nos han motivado bastante en lo que se refiere al cultivo, en trabajar la tierra. Y eso nos ha ayudado a mí, personalmente, en mi proceso. Tenemos sembrado zanahoria, tenemos pimentón, frijol, tenemos lechuga, colchina. Todo lo que tenemos aquí en la huerta, todo lo que cosechamos, es para nuestro propio bien, para utilizarlo aquí en la fundación. Hacemos ensaladas y también consumimos mucho todo lo que sale de la huerta. Vemos la evolución, vemos los frutos que van dando, tanto en el proceso de los muchachos, como en la huerta que tenemos nosotros acá. La Fundación San José Restaurando Vidas les dice, ¡Gracias, maná! Unidos. Gobernación de Antioquia.